La solución de la inflamación, homeostasis y tolerancia. Bueno, siempre hay una inflamación aguda, o sea, hasta ahora hemos visto la respuesta inmune innata aguda frente a una infección bacteriana, frente a una infección viral y la respuesta inmune adaptativa frente a las mismas cosas, más o menos. Tenemos todos los tipos celulares de los dos tipos de inmunidad innata y adaptativa. Hoy lo que vamos a ver es cómo se resuelve esa inflamación aguda porque obviamente, justamente, uno de los problemas es cuando las infecciones se cronifican, o sea, se hacen crónicas todos los problemas que eso conlleva, o sea, lo natural, lo que es de aquí, lo sano, digamos, no sé si es natural. Lo sano es que cuando haya una infección se resuelva, o sea, desaparece. No se cronifique. Entonces, hay una serie de procesos que están involucrados en la resolución de esa infección aguda que lo vamos a ver hoy. Por eso dice respuesta usualmente beneficiosa. O sea, cuando tenemos una infección en la piel, dura unos días, se logra erradicar y se resuelve la infección. ¿Sí? Cuando hay una ausencia de resolución ocurre, se da una inflamación crónica, esa inflamación crónica llega a la fibrosis del tejido que se da y eso es perjudicial. ¿Sí? Esa fibrosis es que hay un reemplazo del tejido normal por tejido fibrótico, conectivo, conectivo. Y eso es perjudicial. Así que lo ideal es la resolución de la infección por los procesos fisiológicos normales que vamos a ver ahora. ¿Cómo es la resolución de esa infección? Se da en el tiempo cuando es erradicado el patógeno frente al cual se montó la respuesta inmune. Entonces, ahí les muestra los efectos, los eventos temporales coordinados de la inflamación aguda autolimitada. Esto quiere decir que les muestra en el tiempo cómo es el reclutamiento de los distintos actores para notar la respuesta inmune y cómo después nos deshacemos de esos actores que actuaron en la respuesta inmune. Siempre, siempre que se dispara una infección, también ya se empieza a disparar la resolución. Esa es la idea que tienen que tener. O sea, fisiológicamente tenemos los mecanismos para, ni bien disparamos la infección, ya empezar a controlarla. Lo que pasa es que las señales al principio son más proinflamatorias, diríamos los inmunólogos, y ganan los mecanismos inflamatorios. Así, al final de la infección, como bajó la cantidad de patógenos, van a bajar las señales proinflamatorias, van a ganar las señales regulatorias. ¿Está bien? Cuando hablamos de señales regulatorias, los inmunólogos queremos decir supresoras de la respuesta inmune. Lo que pasa es que semánticamente, supresor es muy fuerte, después en algún momento los inmunólogos decidieron que supresor era... Entonces hablamos de regulación, ¿sí? Pero la idea que tienen que tener es que son mecanismos, los regulatorios, justamente regulan la respuesta inmune para abajo. O sea, lo suprime. Bueno, entonces, ya esta parte de la respuesta inmune la habíamos visto, como les dije, en los primeros seminarios. Es la parte donde hay edema, donde se reclutan polimorfos antiares, que en general si es infrebacteriana van a ser neutrófilos. Y lo que ocurre es que son neutrófilos. Al emplear todo su arsenal microvisida, se van a volver a postóticos, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero para que esto, esta inflamación aguda no se torne perjudicial, tengo que limpiar esas células apoptóticas que, si yo dejo que después de la apoptosis se dé una necrosis secundaria de esa apoptosis, me va a liberar DAMS. Entonces quiero evitar eso, ¿sí? Porque eso es lo que hace que se cronifique. Entonces me tengo que deshacer de esos polimorfos nucleares o neutrófilos. En este caso, la mayor parte de las veces son neutrófilos apoptóticos. También vimos en Inglaterra que cuando se reclutaban los neutrófilos apoptóticos, los neutrófilos, perdón, se reclutaban los macrófagos, ¿se acuerdan? Un poquito después de los neutrófilos. Los macrófagos en un principio van a ser proinflamatorios, van a liberar citoquinas o también se van a encargar de fagocitar a los patófinos invasores, pero en el tiempo cuando se está resolviendo la infección y empiezan a aparecer muchos neutrófilos apoptóticos y ya no tantos patógenos, los macrófagos se van a comer a los neutrófilos apoptóticos y van a adoptar después de esa infección un perfil regulatorio, ¿sí? Hay dos perfiles de macrófagos, proinflamatorios y antiinflamatorios, que son los que aparecen cuando se está resolviendo la infección. Por eso dicen proresolución. Cuando ya estos macrófagos toman claramente un perfil antiinflamatorio es que se está resolviendo la infección fisiológicamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los eventos estos coordinados temporalmente en la resolución de la infección? Como les dije, lo primero que ocurre es la muerte por apoptosis y los neutrófilos porque al combatir al invasor emplean todos un mecanismo microvisivo y se acuerdan que eran células de corta vida. Entonces, la muerte por apoptosis y los neutrófilos, a eso le sigue la eliminación de esos cuerpos apoptóticos y del tipo celulares por los macrófagos. Empieza como los neutrófilos sufren apoptosis y son ingeridos por los macrófagos y los macrófagos adquieren este perfil antiinflamatorio baja la cantidad de citoquinas secretadas de mensajeros y eso hace que dejen de reclutarse neutrófilos, se dejen de mandar señales a la médula ósea, entonces se desacelera el reclutamiento y descapacación de neutrófilos y los macrófagos empiezan el proceso de cicatrización y eso es la restauración de la homoestasis o del equilibrio. Bueno, entonces, en el primer seminario habíamos visto que los neutrófilos son reclutados masivamente a los pocos infecciosos y como tienen que tener esta idea de que la inmunidad innata no es tan específica como la adaptativa, solamente reconoce patrones y dentro de esos patrones también reconoce patrones de danger, o sea, tan propios, son células que hay que tener bastante controladas porque son peligrosas tenerlas activas continuamente. Tienen un potencial destructivo, como dice ahí, que hace que tengan que ser controladas y ni bien ejercieron su acción, sea limitado su reclutamiento y sean eficientemente removidos del tejido inflamado. Tenemos muchos neutrófilos en circulación, ahí dice cuántos, y cuando hay, por ejemplo, problemas en las articulaciones, etc., el líquido sinovial se llena de neutrófilos que tienen este poder destructivo y de liberación de intermediarios reactivos del oxígeno que son muy nocivos, tanto para patógenos como para las células propias, ¿sí? Entonces, si bien son armas muy efectivas para pelear contra los patógenos, expresan gran capacidad para lesionar tejidos propios, como dice ahí, y por eso tiene que haber una forma eficiente de disponer de los neutrófilos. Bueno, entonces, cuando hay una encubia tisular, como vimos en el primer seminario, los neutrófilos, que son estos, son reclutados al sitio de infección, ejercen su potencial microvisida y sufren amostosis. Saben de los primeros años que la amostosis es un mecanismo de muerte programado, es decir, que la célula mantiene intacta su membrana plasmática, que es lo importante para que no libere todo el contenido de muerte, que justamente si fuera liberado va a guiar señales que van a continuar con la inflamación. Así que lo que sufren los neutrófilos es apoptosis, que es un mecanismo de muerte programada. Cuando se vuelven apoptóticos, son rápidamente removidos, como dice acá, por los macrófagos. Los macrófagos reconocen a los neutrófilos apoptóticos. Ahora vamos a ver cómo los neutrófilos apoptóticos empiezan a mostrar señales que se llaman en inglés kidney, o sea que comeme, que básicamente una de ellas, o la más importante, es fosfatidilserina en la membrana. La fosfatidilserina normalmente está hacia el lado de adentro de la membrana, y cuando se desarrolla este mecanismo programado de muerte celular a apoptosis, empieza a ser expresado en la parte de afuera. Esa señal es reconocida por el macrófago, y el macrófago entonces se come a los neutrófilos apoptóticos. Cuando el macrófago se da cuenta, porque eso desencadena señales intracelulares dentro del macrófago, que está ingiriendo más neutrófilos apoptóticos que patógenos opsonizados, cambia el perfil de proinflamatorio a regulatorio. Y en una forma de sensar, que lo que está ingiriendo son más células apoptóticas que patógenos. Y eso es la resolución de la... Cuando está ocurriendo eso, va a resolverse la infección, la inflamación, perdón, fisiológicamente. Se supone que la infección ya se resolvió, o sea, se va a resolver la inflamación es porque ya erradiqué la infección, ¿está? O sea, la resolución de la inflamación viene después de la erradicación de la infección. Bueno, seguimos con lo mismo. ¿Cómo se da este proceso de remoción de células apoptóticas? Tenemos al pavocito, que en general es del macrófago, que detecta la célula apoptótica por estas señales de ITMI, que les digo que más que nada son las constatinas y serinas, y una vez que empieza a ingerir células apoptóticas, empieza a secretar estas citoquinas, que son las citoquinas regulatorias por excelencia, la IL-10 y el TGP-beta. Ya las vieron cuando vieron los perfiles regulatorios de las células T. Cd4. Entonces, la idea, los macrófagos no siempre se activan en un bifil inflamatorio, al pavocitan células que van muriendo por la costosis en el coco de quimpercioso adquieren un perfil antiinflamatorio, como les tengo diciendo, ¿sí? Bueno, otra vez, es un poco repetitivo, redundante, pero acá están un poco más claras, se las pueden mostrar y señalar en sus fotocopias, las señales de ITMI que son reconocidas por un receptor en el macrófago, ¿sí? O sea, el neutrófilo apoptótico está expresando un copatiliserina en la membrana que normalmente no está, y el macrófago tiene receptores para esa copatiliserina. Al ingerir, al recibir señales vía estos receptores de copatiliserina, el macrófago entiende que está comiendo cuerpos apoptóticos y empieza a producir citopinas anti-clamacólicas. Y el E10, el EF-beta, y además componentes de la matriz extracelular que ayudan en el proceso de cicatrización del tejido incuriable. Las células apoptóticas, como hice, también pueden ser removidas por fagocitos no profesionales como fibrobalastos y células musculares, pero tienen mucha menor eficiencia, obviamente, que los macrófagos, ¿sí? Bueno, entonces los perfiles en que se pueden diferenciar los macrófagos están ahí. El perfil clásico es el que vimos en la primera clase, que es el perfil pro-inflamatorio. Lo que hace el perfil inflamatorio es tener una actividad antimicrobiana porque produce todas estas citopinas. Ay, bueno, no, estas citopinas que no están acá, que van a ser IL-6, IL-8, TNF-alfa, no están acá, no tendría que correr el cuadro. Pero todas citopinas pro-inflamatorias que se liberan porque, ¿se acuerdan que tenían el RRP, que reconocen los PAMs en los patógenos, y entonces secretan todas estas citopinas para reclutar neutrófilos y montar la respuesta innata a, bueno, más que nada, a bacterias. Entonces su opción, la del perfil pro-inflamatorio y clásico neógeno, es claramente antimicrobiana. Tenemos un perfil de cicatrización que son los macrófagos que se creen también el 4 y el 13 y el 10, se activan en respuesta a células, o sea, ese perfil se activa en respuesta a células apostóticas, como les dije recién. También se da en el caso de que teníamos una infección por parásitos, que yo les dije que eran las más complicadas para resolver para nuestro sistema inmune. Entonces muchas veces, eso es lo que les decía, el proceso normal es que cuando se resuelve la infección, se resuelva la inflamación. Cuando hay resolución de la inflamación sin erradicación de la infección, es cuando también hay problemas. O sea, tanto la respuesta crónica es un problema, como la ausencia de la respuesta frente a una infección que no se erradicó. Entonces, bueno, a veces eso se suele dar en las infecciones parasitarias, por eso pueden permanecer silentes durante mucho tiempo, sin siquiera que nosotros detectemos algo inflamatorio en las medidas fisiológicas. Frente a células tumorales también puede pasar lo mismo, que es la evasión de la respuesta inmune por tumores, entonces se da una cicatrización de un tejido que en realidad está teniendo un proceso maligno. Bueno, entonces, en respuesta a estas cosas, muchas veces los macrófagos pueden tomar este perfil de cicatrización y lo que hacen es producir IL-10 y TGPB, que son componentes de la matriz intracelular, que ayudan a la cicatrización del tejido. Y el perfil alternativo, o L2, es muy similar a este, lo único que no tiene este es la parte de cicatrización, pero también es un perfil regulatorio, digamos. No es proinflamatorio. O sea, tiende a suprimir la respuesta inmune, ¿sí? Las células pre-regulatorias, que vamos a ver más en detalle más tarde hoy en el seminario, también contribuyen a la resolución de la inflamación. También frente a neutrófilos apotóticos son detectados por estas T-Rex, o muchas veces estimulan la apoptosis de esos neutrófilos, y además por la secreción de TGPB y IL-10, para los cuales el macrófago tiene receptores también, lo que hace es potenciar la apagocitosis de esos macrófagos por los macrófagos de los neutrófilos apotóticos. Todas las células regulatorias, sean macrófagos, sean T, sean audio-regulatorias, que no las vamos a ver, porque las hay, secreta NIL-10, o sea, las citofinas regulatorias por excelencia son NIL-10 y TGPB, ¿sí? Bueno, ¿qué factores hacen que pare la extravasación de neutrófilos? Que ya un poco les dije. Obviamente la disipación de galientes de quimiosinas. Como les dije, como va a haber menos PAMS en circulación, porque supuestamente ya evadiqué la infección, entonces va a haber menos disparada de los receptores de citoquinas, hay una disipación de galientes de quimiosinas. Pero además hay proteasas propias que climan e inactivan las quimiosinas, ¿está? O sea, no hay más síntesis y además siempre en los procesos fisiológicos tenemos la síntesis versus la degradación. Lo que gana y lo que me va a hacer que haya más de una cosa. Cuando hay PAMS que están activando RRP, RRP, aumenta el balance que gana es la producción de quimiosinas, entonces hay un alto gradiente de quimiosinas. Cuando la infección es erradicada y no hay más PAMS en circulación, lo que me gana es el activaje o la inactivación de estas quimiosinas por sobre la síntesis y entonces hay una disipación de los gradientes, ¿sí? Disminución de la secreción de citoquinas preinflamatorias por la croca, o bueno, otra vez por lo mismo. Y producción de mediadores lipídicos como el foxina, bueno, estos nombres también. Subrayeró porque son los que estos mediadores lipídicos son bien regulatorios, promueven la resolución de la infección, se llaman lipocinas, resolvinas, protestinas, maresinas y justamente cuando hay mayor producción de esto, cuando en el balance lo que predomina es esto, disminuye el retratamiento de neutrófilos, disminuye la producción de mediadores proinflamatorios, tanto lipídicos como no citoquinas y además estas moléculas, estos mediadores lipídicos estimulan la phagocitosis de neutrófilos apoptóticos por macrófono, porque los macrófagos también tienen receptores para eso, ¿sí? Bueno, diversos mecanismos controlan la... Bueno, entonces hasta ahora lo que vimos es la regulación de los neutrófilos, vamos a ir en orden, ¿sí? Así como en los seminarios vimos en el 1 neutrófilos y macrófagos que son los que los encargados de pelear contra las bacterias, lo primero que vemos en la regulación son los mecanismos que tenemos para regular esos dos tipos de células. Lo otro que habíamos visto en el primer seminario de innata era el complemento, ¿se acuerdan? El complemento era muy útil para la inmunidad innata para pelear contra las bacterias extracelulares. Lo mismo, el complemento al no ser tan específico también hay que tenerlo muy controlado fisiológicamente porque es un arma muy potente si está descontrolada, ¿sí? Es en cadena. ¿Se acuerdan de las principales funciones del complemento cuáles eran? Opsonización y mediadores inflamatorios que justamente son los peligrosos y los que no quiero que estén todo el tiempo prendidos, digamos, o andando por ahí. Entonces, eso también hay que controlarlo de forma cuidadosa. Entonces, lo que tenemos todos son inhibidores del sistema de complemento. Tenemos inhibidores solubles y tenemos inhibidores asociados a membrana. Los asociados a membrana obviamente están asociados a las membranas de las células propias porque lo que queremos proteger de la acción del complemento son las células propias, ¿no? Lo que sea externo lo queremos eliminar. Así que los asociados a membranas están... Ahora vamos a ver cómo están asociados a las membranas de las células eucariotes, de las células propias. Bueno, volvamos a los solubles. Lo que... Básicamente para estudiar lo que tienen que tratar de pensar es que la parte más crítica del complemento es la formación de las C3 convertazas. Porque se acuerdan que el C3B y los C3A son los mediadores más importantes. Entonces lo que la evolución ha tratado de hacer es tener controlado ese proceso de la formación de las C3 convertazas. Se acuerdan que las C3 convertazas eran distintas en la vía clásica que la vía alterna. Entonces la... este inhibidor inhibe la... la de la vía clásica, la formación de las C3 convertazas de la vía clásica. Porque se une a C4B y entonces bloquea la formación de esa convertazas. Además de bloquear la formación de la convertazas, también promueve la separación e inactivación por otro factor que se llama factor I de la misma convertazas. O sea, se tiene como dos formas de inhibirlo. Me saqué esto que también es importante pero porque le quería decir y recordar que el proceso más importante de control es la formación de las C3 convertazas pero también hay un inhibidor que bloquea directamente la iniciación, ¿sí? que es ese C1 inhibidor. Bueno, después su número es esta, el factor H y el factor I. El factor H al unirse a la superficie de las células del operador o sea, las muestras las propias las eucariotas y lo importante se unen por azúcar y tienen que reconocer ácido ciálico entonces las células muestras tienen todas las células del mamí pero tienen altos niveles de ácido ciálico. Y eso en esta parte de control de complementos es muy importante que se acuerden porque eso no es diferencia de las bacterias y como las bacterias no tienen alto contenido de ácido ciálico no pueden unir ese factor H y entonces no se inhibe o por lo menos este mecanismo de inhibición no está activo sobre las células bacterianas y sí sobre las células cercariones, ¿sí? Porque el factor H como nuestra célula tiene alto contenido de ácido ciálico se une al C3B y en este caso bloquea la formación de la C3 convertaza de la vía alterna que es como la más peligrosa porque la vía clásica se acuerdan que se activa con anticuerpos entonces los anticuerpos están reconociendo algo específico supuestamente esa es como la parte más específica del complemento porque se activa con a través de algo más específico la parte de la vía alterna se acuerda que había como una hidrólisis que se da así random al azar entonces es la más peligrosa es la que hay que controlar más porque se activa entonces lo que se trata de hacer como solamente se puede activar esa sobre la superficie de algo lo que la evolución logró es tratar de que evita que se active sobre las células propias y promueve que se active sobre células de bacterias bueno una forma de como evita que se forme esa cascada sobre células propias es con este factor H soluble que tenemos todos en circulación también está el factor I que inhibe la formación de las dos C3 convertazas digamos de las dos milas bueno y después hay un mi activador de la filatoxina que evidentemente actúa más tarde una vez ya hecho esto entonces se controla esta cascada a diversos niveles tanto con mediadores solubles como asociados a membranas otra vez esto es entre los asociados a membranas las células de pariote muchas de ellas tienen este CR1 que se une inhibe la formación de la copertaza de ambas vías y no solo inhibe la formación de la copertaza sino que además acelera la disociación cuanto más estos receptores y de estas cosas que permiten unir al factor I al factor H menos probable es la formación de la cascada del complemento sobre células propias ¿sí? entonces todas las células propias la mayoría tienen estos receptores y las bacterias no ¿está? bueno el receptaje este también inhibe la interacción de la para formar la cedreco copertaza y además todos aceleran también la inhibe la formación y si se formó acelera que se separe ¿sí? bueno lo tienen ahí en a todo lo que tienen que acordarse es este cómo hacen las células cercariendas para o sea son mecanismos de inhibición de disparo de la cascada del complemento sobre células propias ese es el control básicamente bueno y otros que ayudan en este en esta en la en la favorecer la depuración de las apoptópicas son los anticuerpos del isotipo IgM porque son reconocidos también o sonizan digamos las las células apoptópicas que entonces son como marcadas para la destrucción ¿sí? bueno entonces lo que vimos hasta ahora es la ameustasis o el control la resolución de la de la inflamación por la inmunidad innata me quedé un poco pensando porque no solo vimos los mecanismos que ayudan a la resolución de la inflamación sino también mecanismos protectores de la ameustasis como son estos de regulación del complemento que están siempre activos ¿sí? eso no es todo lo que regula a esto del complemento surgir el complemento sobre las células propias está siempre activo ¿no es? que es después de la infección o sea todos nosotros evidentemente ahora no tenemos mucha activación de la vía interna porque están operando los mecanismos tetos de control sobre la caja de complemento que hace que no se active sobre nuestra célula ahora vamos a ver los mecanismos de control sobre la humildad adaptativa bueno esto es un repaso de lo que ocurría ¿se acuerdan? cuando se activaban los lipositos B la única forma de activarlo será que las células detéticas migraran del sitio de infección al cambio linfático y ahí le presentarán a los lipositos T en un contexto MHC les sirve de repaso los pérdidos productos de la digestión de esos antígenos y los activaran en la zona para corticar de los gastos ¿sí? ¿se acuerdan que hablaron yo no les di el de los T les di el de los V pero es más o menos similar que necesitan estos tipos celulares la señal 1 y la señal 2 y a veces se habla de señal 3 de citotipo la señal 2 era la señal de coestimulación que es vía el CD28 el CD28 o sea cuando ocurre toda la activación T que el PCR reconoce en el contexto MHC esa es la señal antigénica la señal 1 necesitaba la coestimulación de las células electrónicas que se acuerdan que para los CD4 tenía que ser de un tenor y para los CD8 tenía que ser todavía más alto el tenor de esa coestimulación esta coestimulación de la carga está grabada por el CD28 que está sobre el impósito T y que tiene que pegarse al CD80 o al CD86 que está en la célula presentadora sea la célula electrónica en la primera activación sea en las otras presentadoras profesionales como las B o los macrófagos después cuando vuelven a activar al impósito T ¿está claro? entonces siempre la señal y a CD28 es estimulatoria y la expresión de CD28 en un impósito T es constitutiva hay sobre el impósito T otros receptores CD4 PD1 e ICOS que también son costimuladores algunos costimuladores otros inhibitorios ¿por qué son inhibitorios? justamente para esto como tanto la CD4 como la CD8 no pueden estar siempre activas porque también hay que cuidarlas son armas muy potentes ni bien yo disparo la activación también empiezo a disparar los mecanismos regulatorios uno de los mecanismos regulatorios es vía esta CD4 que es un receptor que se une a los mismos ligando que se une a CD28 pero que da una señal inhibitoria ¿sí? entonces lo que hace es competir con el CD28 por el ligando y depende de quien gane la competencia el resultado o sea si el T se va a activar o no y después cada uno tiene sus ayudantes el CD28 tiene otro estimulatorio que es o sea tiene una señal estimulatoria que lo ayuda pero vía otro receptor o sea el ICO que se une al ICO-CLE en las presentadoras profesionales esta señal también es estimulatoria y estos tres ya son inducidos por activación el único constitutivo es el CD28 que es el que se necesita para el fracking ¿sí? para que la cédula deje de ser NAIV todos los demás se inducen por activación entonces ni bien me activo pero me voy a activar porque la acción de este es constitutivo entonces en los NAIV solo está presente CD28 entonces solo si hay pegado el CD80 y el CD86 solo va a haber una acción estimulatoria ahora midiendo que la activación midiendo que la señal 1 y señal 2 si soy un impósito T empiezo a activar los otros 3 en algún momento las señales invitorias le van a ganar a las estimulatorias bueno y el otro que no dije pero está acá por eso no lo quiero repetir todo es el PD1 que se une al PD1 ligando este también es muy importante en cáncer porque al ser una señal de la historia se descubrió que la mayoría de los tumores lo que hacen es expresar PDL1 para lograr inhibir a los milpositos T es una de las formas de escape tumoral bueno entonces ¿cómo se da esta inhibición de la activación de los milpositos T por 7 y A4? como les dije cuando las células T están ahí solo expresa CD28 entonces el CD28 según el este B7 es el CD80 CD86 que antes se llamaba de otra manera y no lo cambiamos pero es eso o sea son esos receptores que cambiaron de nombre entonces en la célula TNAI solo este CD80 y CD86 solo se puede unir al CD28 que era estimulatorio entonces se logra la estimulación pero cuando se logra la activación digamos de la célula T la célula T empieza a expresar CTLA4 y lo que tiene el CTLA4 es que tiene mayor afinidad por el CD28 por el CD80 y CD86 que el CD28 entonces le secuestra los los receptores digamos entonces cuando hay más células T cuando hay muchas células T activadas ganan esta señal inhibitoria y empieza a resolverse la activación de la inmunidad adaptativa ¿sí? ¿cómo se descubrió este CTLA4? bueno porque la gente con enfermedades autoinmunes tenía mutaciones en CTLA4 entonces ahí se empezaron a dar cuenta que esto tenía que ver con el control de la respuesta inmune bueno bueno les dije antes que PD1 era otro miembro de la familia esta de receptores CD28 y CD4 que son moléculas reguladoras de expansión T el PD1 que está utilizado en las células T se une a PDL1 y esta señal es inhibitoria y también mutaciones en PD1 dan manifestaciones de autoinmulidad y por el contrario cuando hay sobrepresión de PD1 o PDL1 como hay en los tumores hay supresión de la actividad vigilatoria de los mucocitos T el principal mecanismo de control para regular se acuerdan que me parece que lo vieron en el seminario cuando hay una respuesta en una adaptativa hay un aumento clonal en la expansión clonal o sea una cantidad de proliferación importantísima de los mucocitos T empiezan a reproducirse y se reproducirse y se reproducirse y después hay una contracción creo que lo vieron así de la población T o sea yo no puedo mantener esos niveles de proliferación lo mismo que cuando me da una leucemia si yo mantengo eso en el tiempo es inmanejable para cualquier organismo esos niveles de proliferación que tienen los mucocitos en los ganglios linfáticos esa proliferación tiene que empezar a contraerse tengo que empezar a matar esos soldados que generé la forma por excelencia entre los mucocitos B es esta interacción FAS-FAS-MIGANDO esa es la forma de suicidarse digamos o de activar el programa de apoptosis en mucocitos T los mucocitos T activados empiezan a empezar FAS-MIGANDO todas las células expresan FAS en forma constitutiva pero en FAS-MIGANDO lo expresan los T activados y o bien puede al expresar tanto el receptor como el ligando o bien puede suicidarse o bien puede en otro el linfocito T encontrar el receptor y la interacción da el suicidio de ambos ¿sí? con el mecanismo de muerte de ambos otra vez en ratones creo que les he dicho que el modelo por excelencia para los inmunólogos son los ratones entonces lo que se puede hacer es cuando se sospecha que una proteína es importante para algo de la respuesta inmune se va al ratón se lo modifica genéticamente y se le saca esa proteína eso se llama un ratón knockout o sea se le saca el gen que codifica para esa proteína y se no se pica en el pobre ratón que le pasa entonces a los ratones que les sacaban FAS o FAS ligando lo que les pasaba es que tenían un síndrome linfo-proliferativo tanto el vaso que es un órgano linfoide secundario como los ganglios linfáticos le crecían enormemente o sea no se controlaba como les dije la proliferación linfocitaria entonces así se descubrió que el par FAS FAS ligando es de lo más impactante en esto del control de la contracción de la respuesta T ¿si? ahora ahí están los órganos sacados en comparación de ratón normal o control y de ratones modificados genéticamente para que no expresen ninguna de estas dos o alguna de las dos monéticas ¿si? estos se llaman ratones no PAOS para FAS o ratones no CAOS para FAS ligando una pregunta ¿esto también sucede en los perfiles ya diferenciados de los nifocitos? solo sucede en los perfiles ya diferenciados porque los otros los que son naif se mueren por la célula vive uno ya viene programada para morirse si no recibe señales vía el TCR o los nifocitos B vía el BCR se mueren naturalmente ¿porque pensé que lo de las moléculas de control que era de membrana que pasaste recién no, no eso es inactivado solamente porque FAS ligando se expresa inactivado ¿por qué? ¿habías visto una idea por eso que decía que cuando se trataba con los naif ya se expresaban las inhibitorias de... si de todas maneras los naif se van a morir pero se van a morir no por estos mecanismos no necesitan eso porque ya tienen como una vida programada de hecho por eso en el laboratorio por ejemplo yo trabajo con lipocitos que saco de las amigdas si yo no los estimulo con nada a mi me dan las muestras de amigdalas hoy yo saco los linfocitos de ahí o de sangre yo en cultivo los puedo tener un día dos días sin ninguna otra señal después se mueren cualquier célula nuestra su destino es morir como el nuestro no, no si no tenemos un cáncer las únicas células inmortales o sea la única forma que yo en el laboratorio puedo tener células todos los días es teniendo un cultivo de tumor claro lo que tienen los linfocitos justamente cuando un linfocito se activa primero la primera activación se le activan todos los mecanismos antiapoptóticos porque normalmente el naiv se va a morir entonces lo que le da la señal 1 y la señal 2 es esta señal de proliferación y antimuerte y el cuerpo sabe que en algún momento yo eso lo tengo que desactivar y ahí es que empiezo a expresar el fastigando o esto es CTLA4 ni bien me activo entonces estos mecanismos de control fuerte digamos son cuando el linfocito está activado el naiv simplemente ya nace con una muerte celular programada si no encuentra antígeno va a morirse justamente lo que tienen los clones leucémicos es que tienen una mutación ahí o sea sin ver antígeno o lo que sea empiezan a proliferar pero eso se da en cualquier célula que vaya a formar un tumor pierde los mecanismos de muerte programada digamos y se vuelve inmortal que son los cultivos que tenemos en el laboratorio que no le llamamos primarios son cultivos de células tumorales entonces eso los podemos tener en el laboratorio toda la vida lo que pasa es que tienen alguna mutación evidentemente entonces no son los modelos mejores digamos por eso yo trabajo con lo que se llama cultivos primarios que son células normales pero para yo poder mantener en cultivo mis células de sangre o las de ustedes les tengo que poner simular que encontraron antígeno entonces si es un si tengo que trabajo con linfocitos T les tengo que poner anti-TCR y les tengo que poner CD28 ligando que compro recombinante para simular que están siendo estimulados y si son mis linfocitos B tengo que poner un anti-BCR y un CD40 ligando y así los mantengo vivos si no se mueren en dos días e incluso por estos mecanismos cuando los activo en el laboratorio lo mismo empiezan a proliferar y en algún momento ganan los mecanismos de control y se me empiezan a morir también los puedo mantener una semana en vez de tres días pero a la semana o sea todo esto ocurre a la semana que ganan los mecanismos de control y se contrae la respuesta clonal siempre el balance de las señales al principio en lo que llamamos priming gana el balance de las señales activadoras y proliferantes y cuando se resuelve la infección a los siete días gana el balance de las de suicidio básicamente bueno entonces este mecanismo de control es importante en los activados bueno en el humano hay una falla genética similar a esta que la gente tiene síndromes linfoproliferativos quiere decir eso en los cambios que tienen cambios grandes y es por también una falla genética justamente en el no sé si es en FAS o en FATI-GARTA lo vamos a ver en la eficiencia creo entonces lo que hay son linfadenovatías y esplenomegaria porque el vaso es un órgano linfodesecundario y también tiene la misma proliferación y lo que ocurre creo que eso lo vieron en fisiología cuando hay una estrenomegalia como el vaso le filtra la sangre hay tropocitopeña neutropenia anemia porque los natrófagos espléricos empiezan a comerse plaquetas que están bien neutrófilos y todo porque están muy grandes básicamente por una cuestión de masa pasan muchas células y se quedan pegadas muchas células y entonces gente con muchos problemas bueno y vamos a ver hoy un poco más en detalle las células T regulatorias que son las que controlan también la acción de las T-fectoras digamos las que suprimen a las T-fectoras es el perfil CD4 uno de los perfiles CD4 que vieron cuando vieron perfiles ¿si? perfiles de diferenciación cuando vieron perfiles de diferenciación habrán visto la CD4 inducibles las que se vuelven regulatorias después de haber visto antígeno en periferia ¿si? además de esas hay unas que salen ya del tipo reguladoras que son las T-regulatorias naturales entonces hay los grandes grupos de T-regulatorias el grupo de T-regulatorias inducibles en periferia y el grupo de T-regulatorias naturales que sale del tipo ¿si? dentro del grupo de T-regulatorias que se vuelven regulatorias en periferia luego de ver el antígeno hay tres subgrupos las T-regulatorias CD4 FOSP3 positivas inducidas porque están estas también son FOSP3 positivas pero salen así del tino y después dos poblaciones FOSP3 negativas de las que se inducen en periferia las T-regulatorias y las T-H3 en general lo que más vamos a ver son las FOSP3 positivas porque los inmunólogos más o menos identificamos a las T-regulatorias por el FOSP3 entonces detectamos más que nada estas dos poblaciones pero bueno sepan que estas FOSP3 negativas existen ¿cómo actúan estas T-regulatorias? ¿cómo hacen para suprimir la acción de sus hermanos T-fectores o ganar en el momento de resolución de la infección regulando o bajando el tenor de la activación de los lipocitos T? bueno hay como cuatro mecanismos descritos por un lado la T-regulatoria expresa altos niveles de C-T-A4 y esos altos niveles de C-T-A4 ya les dije que eran inhibitorios y al interactuar con la célula dendrítica la célula dendrítica disminuye la expresión de C-80 a C-86 le hace inducir a la célula dendrítica este hido que lo que hace es secuestrar criptofano y eso hace que se baje los niveles de tritofano para los otros C-T-A4 y también produce la mopsosis de la célula dendrítica o sea que además se acuerdan como la célula dendrítica es el activador o el orquestrador de la respuesta inmune por excelencia si yo bajo la cantidad de células dendríticas voy a bajar la cantidad de respuesta inmune entonces controlando las células estas son vías de control de la célula dendrítica por la T-reguladora o sea la dendrítica es un blanco de la T-reguladora para bajar la respuesta inmune es un blanco fíjense que los tres mecanismos estos los dos mecanismos estos se acuerdan sobre la célula dendrítica o sea la T-reguladora regulando o subrimiendo la dendrítica en este caso por estos tres mecanismos también es capaz de matar la célula dendrítica o sea libera estas mecanismas y eso desencadena con dosis de la célula dendrítica ¿está? lo otro que tienen las T-reguladoras es que expresan un receptor para IL-2 de alta afinidad entonces lo que hacen es consumir la IL-2 la IL-2 es vital para cualquier linfocito T es necesario para la sobrevida de los linfocitos T en el mismo orden que le decía él cuando yo saco linfocitos de las amigdalas o de sangre si yo los quiero mantener además de ponerle el anti-TSR que les dije para simular la estimulación antigénica y el CD-8 para simular la costimulación siempre hay que poner IL-2 que hay que comprar recombinante que es carísima pero si no en el cultivo tampoco viven porque necesitan la señal vía el receptor de IL-2 y las T-regulatorias necesitan más IL-2 que nadie porque tienen el receptor de alta afinidad entonces necesitan más IL-2 que cualquier otro linfocito T esto hace dos cosas primero que les consuma a los otros la IL-2 porque como tiene el receptor de más alta afinidad se le pega toda la IL-2 y los otros tienen menos IL-2 entonces pierden la competencia entonces a lo último cuando voy a resolver la inflexión la inflamación perdón siempre me quedan más T-regulatorias porque captaron toda la sobrevida que de las otras y también eso hace que cuando yo tengo alguna mutación en IL-2 si soy un humano o un ratón lo primero que pierda si no tengo IL-2 son las T-regulatorias entonces también tengo al principio como síndromes nifoproliferativos porque las células más sensibles a la falta de IL-2 son las T-regulatorias porque son las que necesitan más porque tienen el receptor de más alta afinidad pero bueno la forma entonces de regular la respuesta inmune es secuestrarse toda la IL-2 porque tienen el receptor de alta afinidad y lo otro que hacen para controlar es regular secretar estas sintomas reguladoras T-GPB y IL-10 que ejercen una acción supresora sobre las T-fectoras ¿sí? entonces tienen un montón de mecanismos suprimen la función efectora de las otras les consumen los nutrientes que necesitan para vivir les inactivan a las dendríticas que necesitan para activarse ¿está? las células T-regulatorias al ser CD4 que han visto antígeno actúan en forma específica o sea son antígeno específica entonces en general el paradigma es que van a regular o suprimir la acción T-específica también está descrita dicho esto también está descrita una supresión bystander ¿qué quiere decir bystander? que puede como dice acá una vez activada el efecto supresor puede crecerse sobre T-fectoras con especificidades hacia antígenos diferentes puede ocurrir esto también o sea la idea que ustedes tienen que tener es que son antígenos específicos pero cuando hay altos niveles por ejemplo la secreción de citoquinas IL-10 y TGP-beta eso va a actuar sobre todo es bystander porque eso va a actuar una vez activada van a liberar eso y van a actuar sobre todo los clones ¿está? hay algunas que son bystander y otras que no pero pueden ejercer una regulación bystander que quiere decir más específica uff bueno tolerancia cuando la firma se hace con control después de la activación también este seminario yo lo detesto la verdad porque está como todo mezclado yo les voy tratando de organizar por eso les voy tratando de ahora lo que vamos a ver son los mecanismos de tolerancia central y periférico los mecanismos de tolerancia central son los que están en los órganos linfoides primarios que me hacen no secretar que los hemos visto en los seminarios correspondientes me hacen no producir linfocitos B o T naif que reconozcan antígenos propios o sea es un nivel de control anterior una vez que vio antígeno como veníamos viendo con las T regulatorias sino para no liberar linfocitos autoespecíficos a circulación naif ¿se acuerdan? los vamos a repasar digamos porque ya lo vimos bueno los hay centrales si los órganos linfoides primarios si los hay periféricos cuando había ausencia de señal 2 si es que por alguna cuestión me escaparon autoreactivos de la tolerancia central ahí actúan los periféricos ¿está? bueno esto creo que lo vieron en el T se acuerdan que lo preposó el T en el T 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 estimosito dobles positivos que expresaban CD4 y CD8 y ahí había un montón de apostosis por por negligencia porque si no pueden reconocer en el contexto MHC propio se acuerdan que se perdían porque el el dispositivo tiene que reconocer en el contexto MHC propio pero si no lograba hacer contacto con las moléculas de MHC esos los dobles positivos se me morían por negligencia si yo lograba hacer contacto con el MHC 1 se iba a diferenciar a CD8 si lograba hacer contacto con el MHC 2 se iba a diferenciar a CD4 entonces teniendo ahora el simple positivo cuasi definitivo tenía que hacer la selección negativa para que no me saliera ninguno que reconociera en el contexto MHC propio antígenos propios y ahí venían los los mecanismos de selección negativa lo que creo que no vieron en ese seminario no sé si les dijeron es que se acuerdan que estaban las que eran encargadas tenían un papel preponderante de esto eran las células epiteliales del timo y había las corticales y las de médula bien raro de esto bueno las corticales eran las que hacían esta parte y las medulares eran las que hacían la parte de la selección negativa y lo que tenían las medulares es que tienen un gel que se llama aire que les permite expresar antígenos extratímicos en el timo o sea de proteínas que no son del timo en el timo creo que la palabra que usa Jorge porque la ponen todos los parciales es antígenos extratímicos o algo así a ver si la pone ahí creo que le pone extratímicos que después siempre en el parcial me preguntan por qué extratímicos bueno porque justamente el aire sirve para expresar proteínas que no debería por ejemplo el gel de la insulina que solo debería servir de páncreas no es que te expresa toda la insulina en el timo pero te expresa pedazos de la insulina cosa de que si hay antígenos el TCR que me reconocen eso sean eliminados ¿si? entonces el gel de aire que tienen las células epiteriales de la médula tímica le permite expresar a esas células esto que le presentan a los lipocitos T inmaduros a los timocitos esto es lo que dicen acá comúnmente se expresa en otro tejido bueno le permite el aire se les permite a esas células hacer eso y esa es la forma en que los lipocitos T autorreactivos son eliminados no todos son eliminados como dice acá algunos se escapan en esta cuestión por ahí no hicieron contacto con todos los peptidos o sea se pueden escapar lipocitos T autorreactivos cuando se escapan lo que lo que ocurre es que después supuestamente no van a tener la señal 2 y se van a volver anérgicos siempre cualquier lipocito T o B para estar completamente activo tiene que tener la señal 1 del antígeno y la señal 2 estimulatoria se supone que si el antígeno es propio en la periferia no va a haber un ambiente proinflamatorio como para que la célula dendrítica tenga los niveles de coestimulación necesarios para activar completamente ese lipocito T va a ser toleriogénica y entonces el lipocito T se va a volver anérgico eso es la tolerancia periférica que no reaccione bueno tolerancia central del lipocito B esto si se los expliqué en la clase pasada que más o menos funciona igual que funciona para los B la médula O se recuerda que la que te di muchas veces es que el primer precursor del lipocito B que se expresaba completo en la médula O era el lipocito B inmaduro y que ese BCR o sea el primer estadio que expresaba un BCR definitivo era el lipocito B inmaduro y ese BCR definitivo era testeado por en la médula O por las células estromales de la médula O o sea en el timo son las estromales de timo o epiteriales de timo medulares y corticales en la médula O son las estromales de la médula O las que demuestran vertidos propios a los lipocitos B y los lipocitos B si hay un cruzamiento muy fuerte o sea si reconocen ese antígeno propio con mucha fuerza o bien sufren la postosis o bien les comenté que podían editar su BCR y reordenaban los genes de la otra cadena ligana en general siempre primero se reordena la de capa si me da mucho entrecruzamiento reorden la de lambda y pruebo cómo me da con la cadena lambda ligana eso es posible en los lipocitos B o no es posible en los lipocitos T también se me escapan lipocitos B autoreactivos a periferia y pasa lo mismo que pasa con los lipocitos T si no tienen la señal 2 también se van a volver a ver ¿sí? bueno eso es lo que dice acá lo mismo les dije que de la médula ósea salían en lo que llaman los inmunólogos un estado transicional y que terminan de madurar en el vaso en el vaso también se les puede mostrar efectivos propios y eso también va a dar a postosis ya en el vaso de los transicionales por si en la médula ósea no estaban todos mostrados porque en la médula ósea no se ha encontrado por lo menos todavía ninguna célula que exprese este aire no se sabe cómo es el mecanismo de mostrar los antígenos extra médula ósea en la médula ósea en el timo se identificó este aire otra vez por ratones no caos que les acargan el aire y no había tolerancia central ¿sí? bueno esto también se los adelanté en ausencia de procesos infecciosos y señales estimulatorios entre medios periféricos una fracción de las células dentréticas migra a los agravios linfáticos llamándose células dentréticas talerogéricas que no tienen los niveles de estimulación necesarios porque no hubo PAMS que les prendieran los RRFs entonces no ¿se acuerdan que al activarse la célula dentrética aumentaba todas sus señales estimulatorias a esta fracción no les pasa porque no hay una infección entonces son células dentréticas tolerogénicas y lo que hacen es inducir la energía clonal del hipocito T o sea le muestra el antígeno le da la señal 1 pero no le da la señal 2 de activación y este tipo de interacción con las tolerogénicas también me llevan a una diferenciación de los T en T-REX ¿sí? ¿qué factores contribuyen a que ha habido el impósito autoractivo en la periferia no solo la desencadenación de puertas a la periferia ya lo hemos dicho ya lo vengo repitiendo diferentes mecanismos pero vamos a resumirlo un poco diferentes mecanismos se explican el silenciamiento de crones autoractivos en la periferia los vírgenes autoractivos no encuentran en la periferia las condiciones necesarias para activarse porque le falta la segunda señal de activación que se los dije un montón de veces o tienen la densidad inadecuada de complejo peptidoprogio MHC o sea en este caso la señal de 1 ya viene defectuosa las respuestas se encuentran inhibidas por los impósitos TREX ya vimos los mecanismos en una diapositiva anterior de como los TREX regulaban a los otros CD4 y hay sitios inmunológicamente privilegiados ojo testículos ovarios y cerebros en esos sitios inmunológicamente privilegiados hay un microambiente antiinflamatorio inmunosupresor o sea predominan el tipo de citoquina IL-10 el GP-beta o sea no se desencadenan mecanismos inflamatorios hay una fuerte inducción de tolerancia periférica en esos lugares y hay antígenos secuestrados que me inducen esa energía clonada con ausencia de co-stimulación ¿sí? por eso son inmunológicamente privilegiados en realidad son inmunológicamente tan regulados digamos en realidad la barrera que tienen también es para antígenos o sea en general el cerebro no nos llega nada ni infeccioso ni la respuesta y ahí el problema cuando llega el infeccioso porque no hay respuesta son todos los sitios donde tenemos células que son muy preciadas son como los cofres del cuerpo entonces son las reproductoras las del cerebro y el ojo que necesito para buscar el alimento o sea el cerebro y los ojos lo necesito para buscar el alimento y las células reproductoras todas esas están en en sitios que son como cofres supuestamente no entran es mucho más difícil se sabe que en el cerebro está la barrera hematoencefálica es una barrera para todo es una barrera para los microorganismos también hay un montón de barreras para los microorganismos por ejemplo no sé en el escroto hay menos temperatura entonces también para los microorganismos eso les dificulta la reproducción por ejemplo entonces tienen barreras físicas más importantes pero también tienen una barrera inmune entonces cuando una infección llega al ojo cuando una infección llega al cerebro o cuando una infección llega a los órganos reproductores en general también es más complicado porque no es como en la piel que reclutamos a los neutrófilos reclutamos a todo no podemos reclutar nada porque la barrera también es para nuestros propios soldados entonces son inmunológicamente privilegiados en cuanto a tener visiles eso es un pro y eso es un contra en general mecanismos inflamatorios complicados no se dan y por eso son medio detalles las infecciones ahí bueno seguimos con lo mismo no lo voy a repetir otra vez esto se los mencioné en el seminario de hoy cuando es lo mismo que se da para los T que no tienen la co-estimulación de las células adecuadas se vuelven anérgicos los B no tienen la co-estimulación adecuada sobre los T en la primera interacción en el borde del folículo les repito que les sirvo para repasar porque tienen el examen dos semanas entonces cuando en esa primera interacción en el borde del folículo el B no encuentra la señal 2 o sea no encuentra los niveles de co-estimulación necesarios en los impositos T también se vuelve anérgico yo les mencioné en el seminario que eso era como un doble control que si se habían escapado un B autoreactivo teníamos que tener mucha mala suerte para que se me escape el T autoreactivo relacionado en general no ocurre se me escapa uno y el otro no y entonces ahí está el control no le da la co-estimulación necesaria para tener los dos autoreactivos digamos es que yo tengo que tener algún proceso como les habíamos dicho el otro día o estoy tomando una medicación que me tiene unos metabolitos y hago neoantígenos o sea tengo que estar teniendo una presión de selección para desencadenar un proceso autoinmune ¿está? bueno seguimos con lo mismo chicos es súper redundante así que no lo voy a volver a repetir requieren un ranismo a ver bueno los ciclos simulógicamente privilegiados que les venía hablando también no les mencioné pero en eso está la interfase materno-hospital y acá está un poco lo que yo les decía de que hay una bien alta concentración de TPMB incluidores de complemento o sea hay muchos más mediadores inhibitorios que promotores de la respuesta inmune por eso pueden hacerse trasplantes de córnea sin con ausencia de histocompatibilidad porque como no hay mecanismos inmunos de rechazo porque no hay mecanismos inmunos entonces por eso se pueden hacer trasplantes de córnea sin que uno tenga que testear si son con partículas de los dolantes o no hay alta expresión local de Fagilante y Pdl-1 Fagilante se acuerdan que era la forma de inducir apoptosis o sea de controlar otra vez los lipocitos T y Pdl-1 que era el inhibitorio bueno les explico un poco porque el loco es un sitio inmunológicamente privilegiado bueno después un poco lo que les dice es la incidencia de la autoimmunidad que tiene una incidencia importante sobre todo hoy en día en la población el 23% no es tan bajo y lo que hay claramente es una ruptura de la tolerancia o alteración de los mecanismos homeostáticos que hacen que nuestro propio sistema inmune reconozca antígenos propios como patógenos y eso es un problema porque nunca erradicamos a los antígenos propios a los patógenos los vamos a erradicar con esta respuesta pero a los propios no vamos a seguir haciendo me va a matar el sistema inmune lo que yo voy a seguir haciendo porque son propios entonces dentro de las enfermedades autoinmunes hay órganas específicas y hay sistémicas las órganas específicas son las de diabetes tipo 1 que queda órgana de acá páncreas esclerosis múltiple cerebro filoitis autoinmune latrioide psoriasis también y estas son sistémicas porque el lupus me afecta a todo tiene varios órganos son sistémicas tienen muchos órganos como blanco las enfermedades autoinmunes hay algunas asociadas a un único gen y otras que son multifactoriales hay dos tipos las más comunes son las multifactoriales las asociadas a un único gen son las más raras en realidad son raras porque lo que sea mutación genética en general da efectos no viables entonces lo raro es que puedan nacer todo lo que tenga una mutación genética medio grave y por eso es tan delicado después a lo largo de la vida si logran nacer por eso son las más raras ¿si? entonces bueno les dice ahí los genes afectados y cuáles son los lo que pasa pero lo que les quiero que les quede es que las autoinmunes asociadas a una mutación genética son las más raras la mayoría como dice ahí señala en eso son de naturaleza multifactorial hay un conjunto de genes afectados y encima hay factores ambientales que favorecen que ese conjunto de genes afectados me desencadene la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad entonces una infección crónica que me tiene todo el tiempo el sistema inmune inalerta como tengo un sistema activado 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 el umbral es cada vez menor al ser el umbral cada vez menor porque está todo el tiempo activado voy a empezar a hacer reacciones contra cualquier cosa sobre todo si yo ya tengo un un haplotipo se dice cuando se habla del conjunto de genes proclive hacer eso ¿si? tanto la infección crónica como los tratamientos con drogas por lo que vimos en la clase pasada una concentración alta de metabolismo extraño en sangre por un tiempo prolongado es una presión para que yo haga una respuesta inmune contra ese metabolito ¿está? el estrés porque me baja los umbrales lo mismo el estrés lo que hace es tener mediadores desencadenados de la respuesta inmune siempre prendidos el tabaquismo por ejemplo para las alergias porque es a las vías respiratorias es un distante constante para las alergias también y en otros procesos como el asma autoinmunes también bueno los actores de alergia en la autoinmunidad son las molestias de clase 2 hay ciertos habló equipos esto encima ese seminario les tocó un día que se lo dieron un sábado no sé si vinieron todos pero otra vez en pos del repaso se acuerda que todos los linfocitos T reconocen en un contexto MHCD o 1 o 2 entonces nuestras respuestas inmunes dependen en gran medida de las moléculas presentadoras que tenemos se ha descubierto que hay ciertas presentadoras que se repiten más en personas que tienen ciertas enfermedades que se yo por ejemplo la enfermedad celíaca que acá no sé si es que ahí está sí entonces se ha encontrado que pacientes que tienen porque eran del padre y de la madre DQ2 y DQ8 en su HLA tienen alta capacidad para presentar el chitopece del gluten y eso hace que si vos tenés alta capacidad de presentar y comés todos los días pan como comemos todos y lamentablemente por ahí en algún momento se te escapan dos autorreactivos tuviste la mala suerte son buenos presentadores son buen presentador porque tenés esas moléculas y lo que se encontró es que dentro de los celíacos esta gente tiene eso esto no quiere decir o sea esto es investigación en realidad primero fue estadístico o sea a la gente que presentaba celiaquía se le hacía el haplotipo y se encontró que esa gente tenía o que esos DQ2 y DQ8 estaban más representados en esa población que en la población general y entonces ahí se dijo bueno será que presentarán mejor los epitopes de gluten y entonces se le puso gluten a esto y se vio que lo presentaba bien la verdad no se ha probado la presentación de gluten en todo el resto de los alelos de la entonces es como una suposición dentro de lo que como es multifactorial la enfermedad es una suposición les digo porque después yo conozco gente que me dice no yo soy celíaco medio de genético medio positivo no el diagnóstico de celiaquía es el tema en el intestino ese es el diagnóstico el genético no es positivo no es que vos tenés el DQ8 y vas a ser celíaco no de ninguna manera si yo tengo DQ8 y no me comí un pan en la vida nunca voy a ser celíaco y así comiera puedo no presentar pueden haber funcionado todos mis mecanismos de control y no soy celíaco nunca se me escapó una autoreactividad ¿está claro? entonces no hay genético para la celiaquía no hay genético para ninguno de estos esto de las moléculas de CMH2 es una probabilidad estadística es eso como tal si alguna vez les hacen el aplotipo que se los van a hacer solamente si van a ser donantes de trasplante o en la era actual si tenés un bebé si querés guardar las células madre en un lugar privado yo por ejemplo lo doné a un lugar público que te da cierta garantía es un lugar privado le hacen el aplotipo porque tienen que saber lo que están guardando el tipo de células que están guardando eso es un arma de doble filo porque si eso cae en ADECO que te va a reclutar para trabajar y vos tenés el DQ2 y el DQ8 o el de la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 en general igual el 11 o sea en realidad vos lo desarrollás en la niñez entonces ya para cuando vayas a trabajar ya vas a saber que sos diabético pero la celiaquía bueno también hay algunos que lo desarrollan en la niñez pero muchos también lo desarrollan en la edad adulta entonces por ahí el que te recluta dice mira que uno que tiene el DQ8 y otro que no lo tiene más vale que te contrato al que no lo tiene por la duda que este tipo se vaya a volver seríaco a lo que voy cuide la información respecto de sus aportipos y de sus hijos en España pasó que esta gente que pagaba para tener las células madre de los bebés del cordón fundió la cosa pero la información si fue vendida parece a una empresa reclutadora en Alemania de los aportipos de todos esos bebés con nombre y apellido como era toda su información genética que eso no les pase fue un gran escándalo internacional que estaba la información genética de personas asociadas a un perfil genético que es probable o sea que ni siquiera me va a decir si yo voy a ser celíaco o si voy a ser diabético es una probabilidad hay una película ¿ah si? si no, no sabía la taca o sea por las bases ah, bueno no sabía pero a mi cuando se puede donar el Garrahan es parte de una red de bancos mundiales vos no pagás tampoco vas a tener lo que no tenés es la garantía según los privados la garantía es que te dan y que te guardan tus células le pagás toda la vida supuestamente que te mantenga la célula de tu bebé y si algún día se descubre un tratamiento el chico lo va a necesitar en 30 años van a tener las células de él yo, viste que va a pasar de acá a 30 años sobre todo en este país y sobre todo que yo trabajo con cosas congeladas y son unos tubitos que vuelan por todos lados en un tanque de, no sé entonces no lo pagué si vos vas a un banco público en realidad el banco público le hace el haplotipo y en realidad el banco público no te garantiza que tu bebé la va a tener porque si necesita alguien en Indonesia que tiene el mismo haplotipo que tu hijo se lo dan al de Indonesia es como una cosa de solidaridad que donando vos te garantizan que vos necesites recibas pero de alguno que esté disponible ese día porque vos donaste el día funciona de otra manera como de todas maneras se tira yo lo doné ahí pero tiene como más garantías porque es una red mundial que un privado bueno así como yo les dije lo de la CETIAC obviamente para la artista de la mastoide para la diabetes de la pico 1 y para la estilosis múltiples que son todas enfermedades autónomas o sea hay hasta lo que hay ahí es que se montó una inmunidad en todas se monta una inmunidad adaptativa contra antígenos propios o antígenos dietarios como es el caso de la celiaquía entonces en el caso de la celiaquía se puede controlar mejor porque no me como el antígeno dietario pero en el caso de la artritis reumatoide que es un epitope de colágeno que es una parte fundamental de todos nuestros tejidos en esto que es de la insulina que es lo que necesitamos para metabolizar el azúcar y en el caso de los pléptidos provenientes de la mielina que es una proteína básica de las de las fibras nerviosas la respuesta inmune contra esas cosas solamente se logra bajar dando cortico y esto a la vida lo cual deja o sea son enfermedades concretas y lo que se notó es una respuesta adaptativa de memoria es como si yo me hubiera vacunado contra mi mismo factores de riesgo en la comunidad o sea pímonos genéticos en general están asociados al MHC2 que les quede eso vuelvo otra vez los asociados a una única falla genética son muy raras en la población la mayoría están asociadas a un conjunto de genes y factores ambientales son multifactoriales en esas multifactoriales dentro del conjunto de genes siempre son estos de MHC2 ciertos alelos de MHC2 relacionados con autoinmunidad y además de portar esos alelos para cada una de esas uno tiene que haber estado expuesto a factores ambientales que hagan que esos alelos me predispongan de cierta manera a esas enfermedades estos factores ambientales es que por mimetismo por ejemplo infecciones entonces que haya un patógeno que tiene ciertos antígenos similares a algo de mis proteínas porque en realidad la teoría de la evolución dice que todos venimos de las proteínas más allá de los privates ¿sí? entonces que haya cierto mimetismo molecular en ciertas proteínas que hacen que clones T que reconocen antígenos específicos para el patógeno por mimetismo molecular empiecen a reconocer antígenos propios o sea que cierto antígeno del streptococo por ejemplo en este caso sea similar a el algodón bueno y una vez que los clones T empiezan a actuar sobre las células del individuo esto se pone peor porque entonces las células del individuo generan más de este antígeno se da ese spreading de antígenos propios y la respuesta inmune se hace más importante y ya se creó una respuesta inmune en memoria ¿sí? otros mecanismos a través de los cuales las infecciones podrían promover el proceso de autoinus las principales es el mimetismo molecular después está el agraviente de limiocina que atrae actores autoreactivos a la infección aumentar la densidad de molécula con circulatoria en la CPA y aumentar la presencia de citoquinas o sea todo ambiente proinflamatorio obviamente es baja el umbral de control del sistema inmune y me favorece así como me favorece la defensa contra el microtragnismos me favorece el desarrollo de respuestas inmunes contra cuestiones propias ¿sí? porque se bajan los umbrales entonces todo ambiente inflamatorio me baja el umbral y otros factores de riesgo que también se los mencioné en la clase pasada y acá voy a ver un ejemplo es asociado a tratamientos diarios cuando uno toma algo todos los días por periodos prolongados de tiempo porque esos son metabolitos extraños no son antígenos dietarios que yo estoy acostumbrada a comer desde que soy un bebé y que desarrolle tolerancia sino que es algo que de pronto en la adultez empiezo a tomar todos los días alcanzo niveles y es un metabolito extraño en general los metabolitos son moléculas chiquitas pero lo que pasa por ejemplo hay tratamientos con heparina entonces uno de los mecanismos que se ha que se ha descrito porque se ha encontrado en los pacientes es que la heparina se une a un factor plaquetario factor factor plaquetario 4 formando un complejo que pone pitopes antigénicos nuevos se forma un neoantígeno que lo vimos el otro día o sea al acoplarse a las plaquetas este factor plaquetario 4 acoplado forma un neoantígeno un antígeno nuevo que induce la producción de autoanticuerpos entonces bueno formamos un antígeno se forma toda una respuesta que me genera anticuerpos del tipo IgG eso con los altos niveles que me lanza la heparina en sangre hace que los anticuerpos se me peguen la heparina pegada a las plaquetas eso hace que las plaquetas estén como marcadas por anticuerpos entonces sean pagocinadas por más cólfagos esplénicos cuando pasan por el vaso eso me da trombocitopérea pero peor es que se pongan complejos inmunes en circulación todas las células que tengan el receptor de IPC entre las cuales sepan las plaquetas van a unir esos complejos autoinmunes y en las plaquetas la señal vía este receptor de activación plaquetaria agregación sustancias provocadorantes y puede dar trombosis o sea que es peor que lo que quería yo tomo heparina para no tener como antiguo ovulante y al contrario produzco la agregación plaquetaria por esta respuesta inmune o por esta agregación plaquetaria que me da los autónicos obviamente que no puedo esto hace que yo estos medicamentos no los pueda volver a tomar en la vida porque esto es una respuesta de memoria ese es el tema cuando le dicen si son alérgicos a la penicilina o al generar respuestas inmediatas porque estoy como vacunado bueno eso es todo